Hola amigos de Fundación Tortilla, hoy estamos en Molino La Central, en San Martín, en Peluca, en Puebla. Y nos va a explicar cómo es el proceso para elaborar la harina fresca para tamal. Bueno, la harina fresca, bueno, generalmente es marito de cocino, se cuece, se le echa acá, se le pone al vino en agua. Es lo que nosotros buscamos. Una harina muy fresquita, ¿verdad? Esto que vemos aquí son dos piedras, dos rodillos de piedra. O sea que esto es como un metal eléctrico, ¿no? Exactamente, pero no es como girar. Ese llama servidor. ¿Ah? Sí. Hoy te va a dar bien, este, que se llama la harina. ¿Y qué es el propósito? O sea, ¿qué función tiene ese servidor? Sacar la timita. Sacar el agua, el polvo. Sacar todo lo que es, este, el restante de maíz que no se pudo lavar. Se quita la cabecita, digamos que era el maíz. Le voy a poner manteca vegetal. Muchos antes utilizaban la royal, pero hoy en día se echa manteca vegetal. ¿No? Sí. Y la manteca de polvo, que es la que lleva el sabor, es lo que le hace lo sabrosito hasta más. El agua está fría. ¿Enfría? Sí, porque caliente es que corta la masa. Y ya no sabe cómo se amase y se preparan los tamales. Esto es con una poléa de royal y solamente tiene una salsa que están dando vueltas. ¿Verdad? Sí, en 15 minutos estaba batiendo. También hay que checarle, porque si le falta agua, está un poquito durita. Todo, todo bien, buena elaboración. Nos gustaría que nos dijera dónde está ubicado el molino en la central. Para la gente que quiera venir aquí a San Martín Tesmeluca por una buena harina, ¿dónde los pueden encontrar? Bueno, estamos en la calle Carretera Federal, en este pueblo, de aquí de San Martín Tesmeluca. El área conocida es el Mercado de Rollo, en la Mercada de la Central. Y bueno, de aquí del Chianguis, de San Martín, en frente, estamos muy en frente de la carretera. Pues sí, pues muchas felicidades y gracias por mostrarnos el proceso. Y gracias por ofrecer estos ricos tamales para la gente de San Martín y para toda la gente de aquí de Puebla. El hecho es que se vaya conociendo, que sigan el laboratorio natural y que ahora si no lo cambien. Pero si es lo que es más puesta por la gente.